En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta disponibilidad por entidad federativa, vemos que continúan Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Quintana Roo y ahora se suma Campeche y Guerrero con 40 por ciento o más de ocupación, lógicamente destaca la Ciudad de México con un 71 por ciento y esto lógicamente va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de casos graves que se presenten cada día y que estos demanden hospitalización, pero también puede verse beneficiada la disponibilidad con los procesos de reconversión y expansión hospitalaria que día con día están poniendo en práctica las diferentes entidades federativas y entonces eso permite incrementar a su vez el número de camas disponibles, entonces es un balance que se puede lograr entre uno y el otro. En la siguiente diapositiva vemos la disponibilidad específica para las camas con ventilador, es decir, aquellas que sí se utilizan para pacientes críticos que tienen ya falla respiratoria y que requieren de este tipo de equipamiento y de personal especializado para poder tener las funciones vitales activas. Ciudad de México 59 por ciento de ocupación, Sinaloa 49 por ciento, Baja California 46 y el Estado de México con 43 por ciento serían las que tienen arriba del 40 por ciento, pero como comentábamos hace un momento este es un monitoreo sobre todo muy puntual y útil para las entidades federativas, porque en función de cómo se va comportando esta ocupación es que la entidad debe de acelerar o incrementar el proceso de reconversión y expansión para siempre poder tener disponibilidad, sobre todo de este tipo de camas que son las que se requieren para atender a los pacientes críticos.